Shalom a todos, es un gusto estar aquí con ustedes hoy, hablando sobre Israel en Guatemala. Sobre Israel hay mucho que hablar, hay muchas cosas buenas que se puede hablar. Ustedes se van a ir a Israel en un año muy especial para Israel, porque es un año que vamos a celebrar diferentes recuerdos históricos que tienen que ver con el presente de Israel. Vamos a celebrar 120 años del primer congreso sionista, 100 años de la declaración de Balfour, 70 años de Israel, festejamos el año pasado 50 años de Jerusalén, 40 años del acuerdo de paz con Egipto y así fechas que se juntaron exactamente este año, se convierte este año en un año más especial todavía. Y no es nada más festejar 70 años de Israel, sino es tener esperanza de muchos años más, a pesar de dificultades que hay en la zona, como ustedes saben. Pero gracias a Dios Israel logró superar momentos muy complicados, momentos muy tristes. Y logramos salir adelante, y no nada más salir adelante, sino salir adelante con luz, con poder aportar al mundo. Y esa es la parte importante que uno tiene que pensar, no sobre conflictos, no sobre problemas, sino pensar sobre las cosas buenas que cada uno tiene. Así como en Guatemala hay muchas cosas buenas, y a veces yo veo aquí gente que vive en Guatemala, que son guatemaltecos, y que se quejan. Se quejan de la seguridad, se quejan de la política, se quejan de corrupción, se quejan de dinero. Y en realidad en todos los países es lo mismo. En todos los países se puede quejar de corrupción, de política y de problemas, de seguridad, lamentablemente, si es por terror o es por pobreza, pero finalmente la queja es la misma. Entonces, gente que vive, a veces en el país, no logran apreciar lo que aprecian los turistas, que yo conozco, porque hay muchos de Israel que vienen a Guatemala como turistas, y lo conozco, lo veo, y aprecian a Guatemala de una forma que ustedes no pueden imaginar. Entonces, ese es lo mismo que va a pasar con ustedes cuando van a llegar a Israel. Porque hay gente que puede vivir en Israel quejando, porque también en Israel la vida es cara, no es fácil vivir ahí. Pero a los turistas les encanta Israel, porque Israel representa, y en cada momento donde ustedes van a pisar, van a pisar pasado, presente y futuro. Porque hay lugares donde ustedes van a ver de historia, dos mil, tres mil años atrás, que todavía está, y ahí pueden ver, como dicen, Jerusalén, es como un pastel de cumpleaños, tiene muchas etapas, muchas capas diferentes, ustedes seguramente lo van a ver, ahí lo van a explicar, no lo voy a adelantar haciendo spoiler antes de ver la película, pero es bueno que vayan con esa mentalidad de turistas, porque Israel tiene mucho que ofrecer, tanto como historia, pero también como presente. Tantos avances tecnológicos que hay hoy en día en Israel es increíble. En 70 años, lo que logró es estar haciendo, y en todo el mundo, hoy en día en todo el mundo, Israel está. Incluso en Guatemala, hace dos, tres semanas, estaba aquí uno de los más expertos del tema de agua, agricultura también de Israel, mandado especialmente por Israel, para solucionar uno de los temas del comedor seco. Israel está también en Guatemala, Israel está, incluso en países árabes, también aportando ahí, también hay acuerdos, hay cosas que se están dando, no nada más a los palestinos que les están dando agua, gas, electricidad, sino también a los países vecinos. Hoy en día aprendieron por la mente, que es mejor estar en alguna relación con Israel, porque si no es muy complicado. Yo le dije a uno que estaba muy en contra de Israel, le dije, mira, yo te voy a dar una sugerencia. Si estás en contra de Israel, mejor deja de usar todo lo que tiene que ver con Israel, y con el pueblo judío, así ellos tal vez se van a quebrar rápido. Empezó a pensar, le dije, no piensas tanto, porque antes que ellos se van a quebrar, te vas a quebrar tú, porque no vas a poder usar casi nada. Incluso en Facebook que estás comentando, tiene que ver con Israel. Entonces, así que, tenemos que saber, cómo es, cuál es el secreto de poder aportar, de poder dar, de poder transmitir luz. Uno de los secretos es algo muy fácil que todos nosotros podemos aplicar. Tratar de ver el futuro, tratar de pensar bien sobre el futuro, y no estar tanto, todo el tiempo, quejando del pasado. Es que hace 20 años pasó eso, hace 30 años. Culpando al mundo, tal vez vas a tener razón, pero no más de eso. Y te vas a quedar como estás. Siempre tenemos que saber, cómo podemos desarrollar, un poquito más de lo que tenemos, y no dar las excusas, lugar en nuestras vidas. No decir, es que fíjate que se pasó. Excusas es algo muy bonito, pero no para tu vida. Un estudiante puede llenarse de excusas, pero no va a sacar su título, porque nunca llegó. Tiene excusas muy lindas, muy bonitas, aceptadas, pero no va a poder avanzar. En la vida hay que saber, tomar acción, así como ustedes ahorita están viajando. Me imagino que ya están haciendo maletas, y por eso tengo que disculpar y salir también, porque yo también ahorita viajo, pero también cuando van a estar en Israel, también tienen que hacer maletas. Maletas de cosas buenas. Maletas de, no nada más de cosas de Israel, que espectacular lo que van a ver ahí, en cada paso, en cada lugar. No alcanza ni un año para estar en Israel, para ver todas las cosas, pero una cosa sí pueden llevar con ustedes, de Israel a Guatemala. esta mirada de tu vista, esta mirada de interpretar todo para bien. Eso es lo que le quiero dejar como un deseo, como una bendición. Cuando ustedes vayan ahí, estoy seguro que van a disfrutar mucho, en cada minuto, en cada momento. no duermen tanto, aprovechen el día, aprovechen la noche, aprovechen todo lo que hay ahí para ver, ¿ok? Tanto como la parte espiritual de Israel, que no falta para todas las religiones, uno del Islam, del judaísmo, cristianismo, budaísmo, todos pueden encontrar ahí, su parte espiritual, sus raíces, sus historias, libertad total, de aplicar cualquier cosa en Israel. Pero aparte de la parte espiritual, también la parte material, no olviden a comer su arma, a comer falafel, ¿ok? En diferentes lugares, ¿ok? Eso es también mezclar, combinar la parte espiritual y material, pero no se olviden también a regresar con una maleta llena de esperanza y de mirada positiva a la vida en Guatemala. Y transmitir eso a sus amigos, que se vayan también a Israel, y de Israel vienen a Guatemala, así hacemos intercambios de personas y que todos visitan, porque finalmente Guatemala e Israel tenemos muy buena relación desde el nacimiento de Israel, o mejor dicho, antes del nacimiento de Israel. Guatemala ya estaba ahí a favor de Israel, y ese también vamos a celebrar el fin del mes, justo junto con Guatemala en el palacio, porque Guatemala e Israel no es nada más entender el mente que hay que tener relación, sino también conectarse con el corazón que hay que tener esa relación. Entonces, que sea esa bendición a ustedes, que Dios les mande ahí con paz, con bendición, que sepan aprovechar cada segundo del viaje y que regresen con esa bendición aquí a Guatemala. Muchas gracias, que tengan excelente viaje. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.